de la vida porque quiero saber a qué se escuchan los acordes de un diario, Berito. No, 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 yo estoy feliz, de verdad. Mira qué guay, tía, que te ve una tía tan guapa, tan linda aquí. En tu casa te ve, ella es merche. Un aplauso grande, un aplauso fuerte, de verdad. Gracias. De verdad que hoy estamos muy felices. Vamos a musicar, esto es Si te marchas. Aquí está con nosotros, en vivo. Si te marchas, no me pidas comprensión, busca lo que te hace tanta falta, no lo debo. Si te marchas, no me pidas comprensión. Si te marchas, no te olvides borrar mi camino. Si te marchas, nada de repartir los amigos. Si te marchas, no me pidas comprensión. 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 No te olvides borrar mi camino. Si te marchas, no me pidas comprensión. Nada de repartir los amigos. Si te marchas, no me pidas comprensión. Ya jamás tengo nada contigo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Y arriba, Cady! Gracias, amigo de mi vida, qué impresión, qué impresión Si te marchas, uno de los sencillos del quinto material de Merche Sí, es el primer single de este quinto disco, como bien dices Y bueno, me ha dado muchas satisfacciones y muchas alegrías en mi país, en España Y ahora estoy feliz de poder cantarlo acá en México Ahora sí que si así vinieran a conquistarnos los españoles Pues cómo no nos van a conquistar de esta manera, querido Vero Claro que sí, desde el 2002 no paras, has tenido 300 conciertos Y de hecho estás nominada, fuiste nominada en el 2011 al Grammy Latino Escuchen, mejor álbum vocal pop femenino Pero por supuesto que esta influencia andaluza de pop también, rock y hasta soul De verdad que es algo único que tienes tú, que eres compositora Muchísimas gracias, la verdad es que esta nominación a los Grammys para mí como intérprete Y sobre todo quizás como compositora y en este caso, en este quinto disco que también formé parte de los arreglos Pues para mí es un orgullo, una satisfacción y un premio, no necesito el Grammy Que si viene algún día está bien Pero ya con la nominación estoy encantada Ese obtener el Grammy es el plus, pero creo que el camino que estás iniciando con esta nominación Van a venir muchísimas corazón Porque además tienes muchísimo talento en tus otros álbums Ya habíamos escuchado esta voz impresionante Y fuiste invitada por el mismísimo Alejandro Fernández Cuando hizo esa presentación en Guadalajara, ¿no? Sí, sí, la verdad es que tuve la suerte de conocerlo en una entrega de premios allá en España Yo cantaba justo antes que él Y bueno, me escuchó cantar y me dijo Niña, tienes que cantar conmigo Y en uno de los conciertos que dio él allá en España, en Madrid precisamente Canté con él una canción maravillosa que se llama En el jardín de mis amores Y a raíz de ahí comenzó una amistad Y cuando hizo lo de Jalisco en vivo me invitó Y tuve la inmensa fortuna de cantar delante de, no sé, la gente que habría Doscientas, doscientas y pico mil personas Y fue para mí uno de mis sueños profesionales Y de los momentos más bonitos que vivió Merche, me da muchísimo gusto tenerte Además de que es bella por fuera, como ustedes lo pueden ver Es un amor por dentro Y cuéntanos por favor los proyectos que tienes aquí en México Pues ahora mismo, mira, el viernes Tengo la suerte de estar en el Fat Crow, en la sala Fat Crow Allí en Antara Sí, en Antara Una plaza preciosa, divina, un excelente foro Un lugar muy cómodo, un sitio muy íntimo Muy íntimo y muy cercano Y yo creo que para conocer, que estoy empezando a darme a conocer acá A un artista, yo creo que es muy importante esa cercanía No sé, da más opción a conocerlo más profundamente Así es que estoy encantada El viernes a las nueve en el Fat Crow Invito a todo el mundo que nos esté viendo Si les apetece que se acerquen Claro que sí Van a ver que se la van a pasar una velada espectacular Y yo sé que de Antara Muy pronto vas a estar en Auditorio Nacional Brindando a la gente Síganla por favor Arroba Merche Oficial Y gracias por venir aquí a Tu Casa TV Gracias a vosotros, ha sido un placer Y me ha encantado verte, que es medio española Sí, sí, de verdad que sí Me da muchísimo gusto tenerte aquí De verdad, estamos orgullosos de ti Y arriba España, señores Y con esto nos vamos a un corte Y regresamos en un segundito Pues yo estoy dispuesto a que me conquisten Todo sobre lo que pasa en Lo Paranormal Con Daniel Muñoz Regresamos a Tu Casa TV